¿Vídeo? Estamos aquí, que vamos a ver las vacas de salida en baquetes de pitomawai Afanta de los rafel es una masa más en baquetes de pitomawai O sea, hago una foto, ¿vale? Eso no puede hacer foto Sí ¡No puede perribarle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Mira que contenta esta ella. Mira, mira que contenta Mira, ya ni a festeerse Esta de ahí que es de Santones La más guafilla es la de 10 de la Vicha ¿Quién es la de 10 de la Vicha? La de los Ulleres La de 8 de la Vicha, pero ya está a pesar Ahora aumenta tu hipopía y no va a llegar Pero ya me pesquis No, ya no Ahora te empachas ¡Gracias! 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 ¡4.000! ¡Están bien! ¡Nosotros! ¡Pues, pues! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pues! ¡Por la capa no se parla! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!